Y ahí le va compadre Seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía Y yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que conciador y que ya De lugar de ti que no Descansaré hasta que seas Mía nomás Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y vía tú serás Y hasta que la muerte No separe ¡Sí, chiquitita! ¡Sí, chiquitita! Tarde o temprano Tarde o temprano seré tuyo Y vía tú seré tuyo Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Mía tú seré tuyo Gracias.